Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Yo estoy bien, espero que ustedes también. Yo soy Libarto Isaza y estamos de vuelta con un nuevo video posta. ¡Video! ¡Video! Muchachos, estamos de regreso aquí en mi canal como cosa rara. Y entonces, el día de hoy les traigo a dos invitados muy especiales y muy geniales. Que son... Carlos Ferreira. Y... This is Justin, bro. Oye, son de la casita de... Si me diera yo le doy unos besos para que encuentre... ¿Qué? Esto... ¿Me puedes volver a grabar? ¿Por qué? Me suelto el cabello mejor. No voy a volver a grabar nada. Es más, eso no va a quedar. Eso no queda en el video. Ven, ya vamos esperando a Carla de aquí media hora. A media hora voy a un cómodo suelo. Yo quería hacer que quedara bien, no está mal frente a las personas. Bueno chicos, como leyeron en el título de abajo, hoy vamos a hacer la segunda parte de ruleta de chats privados. Y esta vez vamos a agregar a... Y esta vez vamos a agregar a la selección de chats Twitter y Snapchat. Así que vamos a ver qué tienes tú metido en Snapchat, señorito. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Me está borrando chat! ¡Quítalo! 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 ¡Qué tramposo, parce! Ya pasaron aquí con las trampas, man. No, en serio no. ¿Qué dijimos? No, no. No, no estaba borrando chat, estaba yendo la hora. ¡Ay, ajá! Sí, claro. Bueno chicos, así que sin nada más que decir, si la primera vez que ven uno de nuestros videos, por favor, no escríbanse por ahí abajito. Activen las notificaciones para que no se pierden ninguno de nuestros videos. Y si quieren... Somos los tres mosqueteros. Si quieren más videos juntos, den muchos likes y pues seguimos haciendo muchos videos juntos. Videos de los tres mosqueteros. Así que sin nada más que decir, espero que les guste muchísimo este video y que lo vean. ¡Hasta el final! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, aquí vamos a hacer piedra, papel o tijera, a ver quién va a ser la primera persona en que se le esculquen sus chats. ¡Chao! Ay, mía, ya está salida, güey, o sea. ¿Qué pasó? Ay, mía, mía, mía. ¿Qué está pasando? ¿No es esto? La puedo partir. Pero no la vas a partir. Ok, chicos, ¿están listos? Sí. Piedra, papel o tijera. Ok, entonces Facebook, Instagram, Twitter, no Twitter, no. He buscado un Facebook, Instagram, Twitter y no la podía encontrar. El que pierda el qué, o el que gane el qué. No, mira, el que pierda se le va a revisar el chat. Ok, ok. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. ¡Oh! ¡Nos abrimos! ¡Ya está! ¡Vamos a hacer algo! No, espera, no, 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 papá. Marica, es justo que cambiemos el piedra, papel o tijera. Esto se van a aprovechar de entero. Quiero que ustedes vean, aquí tengo el 1 al 5, las redes sociales. Así que del 1 al 5, ¿cuál número escoges? En cada número hay una necesidad. El 3. El 3, en 3 está Twitter. A ver. Sigue a la pantalla. Pero espérate que pones el número acá. Tengo un número ahora, ¿no? Un número. Es para revisar el chat, ¿no? Ajá, ¿qué número es? Men, no puedes. No estoy haciendo nada, te lo juro que todo está ahí. Ok. Voy a poner el 3. Ok, con el 3. Pasa. Espérate. Se lamento, eso es para que le atiné a algún nuevo importante. Bueno, empezamos a grabar a partir de este momento. 1, 2, 3, este. 1, 2, 3. Agustina. Agustina. No, pero no se puede decir el usuario, marica, qué vergas. Ahora diciendo los usuarios también o qué. No, yo corazón. Ya, es suficiente. No, qué aburrido es ese chat de comida, hermano. Te voy eliminando cosas. No, te lo miro. Otra vez quiero papel o tijeras. No, marica, porque voy a perder todo el tiempo, no es justo. Ahora entre ustedes dos, acuérdense que es así. Aunque dan muchas veces. Ya están en cuerdas, pero bueno, acá muérenlos otros dos. Para no pelear. Ok. Tápido. 1, 2, 3. Mira, papel o tijeras. Espérate, yo cambio los órdenes de esto. El orden de los factores, martirán el resultado. Cali. Men, estoy seguro que estás eliminando cosas. No, 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 no. Listo. Del 1 al 5, qué número. El 5. Messenger. Messenger, Facebook. Ah, no, yo no uso Messenger. Tienes que una vez decir que chat. 2, 2, 3. Carlos. Tienes Carlos Andrés Belén. Es un amigo. Nada más, tío, veo. Qué culo. Te dice Bieber. Sí. Qué elegancia, polla. Felicidades, ¿por qué dices polla, hermano? Es que polla lo veo gordito. Estoy esportentoso. Es que es un amigo con el que empecé a entrenar, entonces yo le digo que él está grande. ¿Por qué le dice Justin Bieber, wey? No sé. Ah, bueno, les voy a decir por qué me dice Justin Bieber. Lo que pasa es que cuando empecé en el gimnasio, ellos, mi hermano y él, tenían como un prototipo de cuerpo. Para ese entonces Justin Bieber tenía un cuerpito así como marcadito, ¿sí? No tan grande, pero cool. Y entonces ellos decían puros mañas así como que estaban grandísimos. Entonces yo dije, no, a mí me gustaría como cuerpo de Justin Bieber y ahí quedé Bieber. Ok, rápido. Es mi turno, ¿no? Ok, pas tú. ¡Wow! Tengo un poquito de sustito porque les juro que no he eliminado nada y sí hay conversaciones donde hay cosas donde no pueden, no deberían ver. ¿Verdad? Sí, me... Ojalá salga algo interesante en este video. Ya, ya. Ya voy, ya voy. Yo creo que ustedes están preparados y eliminaron. ¡Listo! ¿Cuál número, Olivero? El 3. Sapu, hijo. Yo veo. ¿Cuál salió? Messenger. No, pero en Messenger también tengo cosas. Messenger, a ver. Todo el mundo dice como... Cuando sale Messenger, cuando sale Messenger. No, yo tengo Messenger, yo sí uso Messenger. A ver. ¿Y qué número? 346 minutos más tarde. El chato número... Voy a hacerle caso a los de Olivero. ¿Cuatro? Un, dos, tres, cuatro. No, 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 no. Es que yo creo que se llama Fon Ramos Aplón. Lo quiero ver. Soy fan, soy fan, pero fan de este man. Ya, con eso le digo todo. Hola, Fon, ¿cómo estás? Ay, no. Soy Libarrizaz, soy colombiano. Soy Libarrizaz, soy colombiano. No, es que el tipo no me conoce, entonces... Soy Libarrizaz, colombiano. Vivo en México actualmente. Hago videos para YouTube de temas de estilo de vida, vlogs, retos, story times, etc. Soy un ser consciente a mi poca edad. Y la conexión espiritual que tengo con mi entorno es muy especial. Hoy día quisiera hablar contigo de algunas cosas. Muchas gracias por tu elocuencia. Un abrazo. Me da pena porque les quedé súper fan, pero... Me puse guau, tengo mucha pena. No, pero está bien, ¿no? Sí, está bien, está bien. Ok, tierra papel o tijera. Tierra papel o tijera, 1, 2, 3. Tierra papel o tijera, 1, 2, 3. ¡Seis tapos! Tierra papel o tijera, 1, 2, 3. 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 Te lo llevan 5, Carlos. Tres. Twitter. ¿Qué es el chat? El 2. No, el 11. El 11. Yo busco, yo busco. No sé qué tengo ahí. Bueno, yo no uso los Twitter para... El 2, te dije el 2. No, no, no. Te lo dices que el 2. El 2, el 11. El 2. Ya dijo primero. Yo dije que el 2. No, 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 no. Mucho, mucho más talk de... ¡La policía! Mañana sin falta. Estar en Twitter ya. Estar en el 2. Estar en el 2. Es que ustedes no saben quiénes estaban en el 2. No los pueden borrar, no los ahorran. Ya, ya están. Vamos al 11, listo. Hey, calmado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ¡Ay! 9, 10, 11. ¡Ay, marica, qué culo que tiene ese Carlos! ¡Sí! Espera, espera, calmado, papi. A ver, ¿quién es Laura Valentina? Es una niña que me sigue. Este amor es el que me sigue aquí. Literalmente usted me sigue aquí. ¡Ay, qué huesitos! Es una seguida, la hora vale. Es una seguida. Huesitos. Carlos, respiraste onda, ¿no? Sí. No, quedé malas hoy. Los otros dos. 1, 2, 3. Espera, ponlo de tijeras. ¡Ay, qué odio! Del 1 al 3, del 1 al 3. ¿Cuál es del 1 al 3? Del 1 al 3. Del 1 al 5. No, del 1 al 3, ya te dije. ¡No, son 5 riesgos! Del 1 al 3. Del 1 al 5. 2. Insaga. Nuestra. Me lo equivoqué, mírame. ¡No! 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 Listo, del 1 al 5. Instagram. ¡Tanta bobada! O sea, de verdad, tenemos mucha esperanza por el Instagram de J. Hay material. Pásame el celular, yo lo tengo. Ah, bueno, el número de chat. Hacemos lo bien. Hacemos lo muy bien, analíticos. A ver. Digamos que con estas personas interesantes con las que posiblemente pudiera hablar el señor J. En Carlos León. Podría estar entre las... Yo opino que... Entre las 5 primeras. Por ahí el número 4, más o menos. El 4. No, no. El 4. Espérate, espérate. Ahora cuenta 3 si hacemos el número 2, igual. El 4 o 5, ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El 5. El 5. El 5. Ven, yo ven. ¿Qué? Yo los cuento, es que no quiero. No, yo, 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 mira. 1, 2, 3, 4, 5. ¡No! ¡Dios mío! Ya no vas a ver nada suficiente. Bueno, ok, está bien. Bueno, chat. 1, 2, 3. No, no, pero creo que faltó. Ah, solo faltas tú, sí. A ver, a ver. Estoy en el número. 3. 3. Snapchat, Carlos. ¿Snapchat? Uy, man, yo no tengo ni idea de Snapchat que hay. No. Tienes que desbloquear la opción que es solo para mí, algo así. ¿Qué? No me la sabía. Voy a ser flexible. Hay una opción que es solo para mí. Voy a mostrarles. No, 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 hagamos un trato. Pero que eso no es chat. Hagamos un trato. No, eso no. Hagamos un trato. Ah, chats. No, 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 no. Hagamos un trato. Voy a enseñarles los primeros 5 chats que tengan imágenes que me enviaron por el Nap. Ok. Yo no uso Snapchat hace... Yo tampoco, por eso sé que tengo imágenes de personas que seguramente me han enviado cosas. Vamos a revisar, me han enviado. Oigan, si hay algo por acá extraño, lo siento muchísimo. Hace 2 minutos, o sea... Wow. Ok, que bien rojas. Me asusta. Me asusta cuando hombres envían cosas porque son los más pasados, créanme. Pero mira, ahí hay más, ahí hay más de ese. No, no, que si... No, 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 no. Te sabe para esto. Papi. Ey men, que de buenas que no he apretado nada. Ok. No es usted. Ok, 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 ok. Nada, no hay nada en mi Snapchat, limpio. Vamos a hacer una cosa, terminamos este video con las últimas 3 redes sociales. Y vamos a hacer una cosa. Tú vas a dar una red social a mí, tú le vas a dar una red social a Jan y yo te doy una red social a ti. Ok, yo te doy Whatsapp. ¿A mí? Yo te doy Twitter. Oigan, yo tengo que mostrar. Y tú se lo das a Jan, sí. No. Y yo, sí. No. Y yo a Jan de Whatsapp. ¿Qué número de chat? ¿Qué número de chat? ¿Quién empieza mostrando? Iván me empieza mostrando. Sírame. Iván me empieza mostrando el 4, chat 4. No, espérate. Lo voy a mostrar de verdad, pero espérate. Voy a empezar a grabar. 1, 2, 3, 4. Y aquí es de trabajo. Es una persona que nos ayuda en la empresa. Hola Ren. Ok. Iván. Iván dos carnos. Tú vive. Chat numero dos. Yo no estoy de acuerdo más largo. Yo no estoy de acuerdo con algo Esa regla 8pm y 1 minuto 3 y 28 de la madrugada Esa regla te la acabaste de inventar Esa regla Esa regla Que igual puedo llamar A pesar que me hubiese eliminado No, 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 mira, yo soy legal Vamos a ver, pero calmado Dice Ah, era lo único que le faltaba que pensaras de mi No, eso no es problema No, no, eso no va, eso no va, ok Solo lo último Solo lo último, sí Fuera capaz hasta de pronto, no dudo de tus capacidades Ya, 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 ya Eso está intenso Hasta ahí esos mensajes que le dije Quiero mostrarles lo que el madre me dijo hoy Quiero grabar el chat Presten atención lo que madre me dijo Vamos a entrar a mi chat de Instagram La última conversación que tengo con Mike O sea, no entiendo como se puede prestar Yo lo quería belludo para cuando llegara Si no vieron, es un video demasiado loco que le hicimos, bueno, que Jan le hizo a Carlos una broma pasadísima sin nivel de Dios Está en mi canal De hecho, de hecho Así que vayan Me duele la axila todavía Le quedó molado Ah, ok, Whatsapp ¿Qué número? Ok, el 5 Jan, Whatsapp Un, dos, tres, cuatro, cinco Con las luces Con las luces Con las luces, a ver Ok, con las luces, eso está bueno La vez pasada, ¿sabe qué pasó mal en el video anterior que lo habíamos planeado para que ella saliera? Y maesito, está planeado para amargarte tu maldita existencia No, mentira Le mandé una foto Hoy me dijo que talla de Buso eres Y yo no le dije y le voy a decir Oiga, salió en el video de Libardo Donde mostramos los chats Y salió su chat con el de Carlos Y el suyo con el de Libardo Y el suyo con el mío Ustedes siete malas, ¿no? Vemos, o sea, cuando vea este video Yo soy talla M de Buso Salí liberado Salí liberado otra vez Bueno, chicos, eso ha sido todo por este video Muchísimas gracias por acompañarnos Ahora empieza el video Aguantándonos nuestras estupideces Gracias por todo, de verdad En nuestros canales hay videos por si quieren verlos Perdón, ya sabemos que estamos un poco abandonados Pero oigan Volvimos Si nos quieren nosotros tres juntos Ustedes lo único que tienen que hacer es darle un like al video Pero, o sea, ustedes le dan un like y listo ¿Sí o qué? Sin amenazas Pero si no le dan like no volvemos a subir videos Sin amenazas Nadie los está amenazando Si no olviden por favor comentar en la parte de abajo ¿Qué tal les pareció? ¿Qué les gusta ver los próximos videos? Les mandamos un abrazo super extremamente grande Bye No se preocupen Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Chao, 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 chao I love you